Buenas, mi nombre es Esteban Solano, tengo toda la vida de dedicarme a los caballos. Hace 10 años decidí dedicarme y enfocarme al ámbito de la podología y arte de raro. Tomo las fotos y hago una serie de videos con el fin de darles algunos ejemplos de mi trabajo día a día. Mi amigo Dixon siempre me está acompañando, a veces es un dolor de cabeza, pero aunque él no me quiera a mí, yo sí lo quiero a él. Gracias, vamos a ver unas muestras del día de hoy. Hoy es un día muy especial, voy a estrenar un delantal nuevo que me hizo mi amigo Alirio. Es un tapicero profesional y un evanista, ha sido amigo mío por muchos años. Y ayer me ayudó a hacer este delantal y hoy lo vamos a estrenar aquí en Alajuela, en el Cantón de Orotina. Tej место para diarios. Tom clicks el otro tamaño dece amantes. Amén. Y ya está. Y ya está. En este caso vimos que la herradura a nivel de la pinza estaba partida a la mitad. Eso es porque este caballo tiende a crecer más rápido y aumentar el nivel en los talones más que en la pinza. Pueden ver el recorte. Así va a quedar este otro lado si Dios quiere. Vemos que aumentamos la superficie donde el caballo se va a apoyar casi en 3 o 4 centímetros. Este sobrecrecimiento hace que el caballo no tenga un apoyo adecuado. Esconde estructuras vitales del casco. Aquí ven estoy cortando mayor cantidad de talones que de pinza con el propósito de llegar a un aploma ideal. Una vez hecho el mapeo del casco. Forjo una herradura Natural Balance para anticipar el punto de despegue del casco. Vemos una herradura 100% forjada a mano a partir de una platina, adecuándola a las necesidades específicas del caballo. Aquí les presento a mi amigo Dixon, mi mano derecha. Eso sería todo por hoy. Espero estos videos les sirvan para ampliar su criterio en cuanto a podología. Gracias. Sígueme en redes sociales. Esto es Caballo Salud Costa Rica. Caballo Salud Costa Rica.